¡Suscríbete al canal! Tranquilos, sé que queréis ver más challenge con mi amiga Gemma, el problema es que, a ver, los vamos a hacer, pero tanto ella como yo trabajamos, entonces los horarios es difícil de compaginar, con lo cual solo podría ser posible un fin de semana que ninguna de las dos tuviéramos planes. Entonces, está complicado, pero lo hemos hablado y obviamente ella está encantadísima de que ya habéis pedido que colabore más en el canal con challenge. Dice, ya a mí lo que me eches, que me tengo que comer una mierda, me la como. Tengo pensado hacer con ella video reacciones de terror, ¿vale? Porque ambas somos muy cajetas y yo creo que eso os va a hacer reír bastante. Challenge, el egg challenge o el egg roulette, me pidió alguien en los comentarios de un vídeo que hiciéramos el egg roulette. También lo tenemos en mente y queremos hacerlo. El challenge de maquillar a ciegas. No sé qué puede salir de ahí. Los que seguís el canal sabréis que últimamente estoy haciendo vídeos de la gente más idiota de internet, ¿vale? Que son vídeo reacciones a publicaciones de gente un poquito lerda en internet. Y también quiero hacer uno de esos, la tercera edición, quiero hacerla con Gema también. ¿Qué más, qué más, qué más? Que por supuesto, también me pedisteis hacer gameplay de Roblox. Lo tengo descargado en el ordenador, he estado mirando más o menos y está ahí, está ahí. Solo me falta grabarlo. También deciros que los gameplays y los vídeos en general los tengo que grabar cuando estoy sola en casa, ¿vale? Porque puedo gritar, puedo, yo que sé, puedo pegar golpes, puedo hacer, puedo hablar en voz muy alta sin que mi marido se descojone en su despacho. También me gustaría decir en este vídeo que, bueno, los que me seguís por Twitter, que si no me seguís en Twitter os estáis perdiendo muchas cosas. Busco gente a poder ser mayor, iba a decir mayor de edad, pero prefiero que sean mayores de 25 años más o menos, ¿vale? Para hacer gameplays colaborativos de Minecraft. Y lo he publicado un par de veces en Twitter sin ninguna respuesta. Así que busco gente que quiera hacer una serie, si no diaria o al menos semanal, de Minecraft. A poder ser que entienda de servidores, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si recordaréis la serie que tenía con Mauri y con Farrell, que se llamaba Dos Mancos y Medio. Pues más o menos quiero, no, más o menos no, quiero hacer eso. Quiero volver a retomar esa serie y, bueno, por motivos personales, bueno, personales. A Farrell directamente no le gusta Minecraft. Pero bueno. Y a Mauri, pues Mauri ha dejado YouTube. Bueno, temas que no voy a comentar porque tampoco lo sé. Así que busco dos guanafrinos, ¿vale? Nuevos que quieran colaborar conmigo en una serie de Minecraft. Y a poder ser eso, mayorcitos, ¿vale? Si no de mi quinta, yo qué sé, de 25 años por arriba. Es que solo he encontrado y solo me han agregado gente que juega a Minecraft, pero son muy niños, ¿vale? No tengo nada contra vosotros, pero yo qué sé, busco cosas, gente con cosas afines, ¿vale? Sea más que nada por edad. Vale, estoy recibiendo muchísimos comentarios en el vídeo de Atreyu, en el vídeo de los gatos. Y obviamente, subir un vídeo de gatos a YouTube es éxito asegurado. Está claro, lo he hecho por la pasta. Es que me tenéis que pagar el yate, o sea... No. O sea, es coña, ¿vale? Quiero hacer un vídeo respondiendo o haciendo un vídeo resumen de comentarios en general en el canal, pero casi todos van a ser de ese vídeo porque es el que más comentarios tiene. Bueno, bueno, frinos, esto es todo por hoy. Por lo menos en este vídeo espero que os haya gustado. Si queréis sugerirme juegos, si queréis sugerirme challenge, lo que queráis, ¿vale? Cualquier vídeo que queráis que grabe, o lo que sea, o incluso si queréis que considere la opción de grabar con vosotros Minecraft, tal como he pedido, me lo dejáis en los comentarios, que aunque no conteste a todos, ¿vale? Aunque no conteste a todos, leerlos los leo todos, ¿vale? Porque tengo en el móvil, tengo alertas y los leo todos. Recordad suscribiros al canal si no lo estáis, que es gratis. Supuesto seguirme en Twitter, aunque ya lo he puesto, pero soy cancina, ¿vale? Sois muchos, sois más de 2.000 ya guarafrinos en este canal y sin embargo en Twitter no me siguen y chus. Y recordad, no hagáis lo que yo sí haría. ¡Chao! ¡Gracias!